Ah, chicos, 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 el sábado me encontré con una mariquita en América y me dijo Me encanta cuando hablas de historia, y yo dije, bueno, seguiré hablando de historia Y gracias a mí, gracias a mí, porque busco, vienen datos que yo encuentro, encuentro y me vuelvo loca Y hoy les voy a hablar, ¿sabes de quién? No lo conocen seguro A ver, Luis Víctor de Austria, mi amor, mi vida, nació en 1842 este chico Este chico fue el último de los cuatro hermanos, era el hermano de Francisco José, el emperador de Austria Y Hungría, y de Maximiliano, el emperador de México y bla bla, de Luis de Austria Perdón, me lo podés repetir, porque así yo ya sé dónde estoy ubicada, es el que, decilo tranquilita 1842 nació Sí, ¿es el hijo de quién? El hijo, no, no lo dije todavía, era el hermano de Francisco José I, emperador de Austria Ah, hermano, ahí está El hermano, y el hermano también del emperador de México, Maximiliano, y Carlos Luis de Austria, de esos tres Ok Su papá era Francisco Carlos de Austria, y su mamá, la duquesa Sofía de Baviera El menor, era el menor de todos Esta bendición llegó después de 10 años que la pareja no tenía hijos 10 años, Luis Víctor, desde temprano se le notó que era muy, muy afeminado, pero muy, pero de dolor ¿Vos lo ves? Uf Y su mamá lo consintió encima muchísimo, muchísimo, porque era el más chiquitituni de todos Y él la malcriaba, malcriaba así como a Nelly Olson Ah, y era una locura, le estaba dando como loca Luisito estaba acostumbrado al lujo del palacio Le decían, entre los íntimos, le decían, Bubi Bubi de acá, Bubi de allá Y no era muy lindo Yo puse una foto de él, y la verdad que no era lo más agraciado del mundo, ni nada Era más bien feucha Feita, pero por ahí, en persona, vos lo veías y zafaba Porque por ahí era simpático Yo no lo conocí, nadie lo conoció El tema es que Bubi tenía una personalidad irreverente Paseaba por los jardines del palacio, totalmente airoso No le importaba, delicado, amanerado Princesa de Disney, al máximo Danica dorada Danica dorada Y no disimulaba nada, nadie, ante nada Nada, nada, nada Un carácter malacapricho, total, total Y si no le gustaba una forma, le pegaba la servidumbre No, no, no Yo me imagino ¿Por qué le pegaba? Porque no sé, porque era caprichosa Bubi era medio un pequeño Leo Veterale Ponele Que le gustaba que le diga al niño Leonardo Y todas esas cosas así Le pegaba porque podía No, yo nunca le pegué a nadie Y muchas veces, la archiduque Bubi Cada vez que podía, se montaba con vestidos de la época Se maquillaba Mi amor, ondulaba el pelo Se ponía peluca y paseaba Y la familia no decía ni muh a la loquita de la casa Nada, nada, nada Lo hacía para sacarse fotos Che, de esa época empezaba a salir el daguerrotipo Entonces se le sacaban fotos ahí montadas Y también le encantaba y no paraba de mirarse al espejo Dame sonrisa, Bubi Dame sonrisa, pero tenías que darte quieta porque el daguerrotipo era como una especie De dibujo, fotografía Tardaba, tardaba Como no era importante el políticamente hablando Porque era el ultimísimo príncipe Y sin posibilidades de heredar nada Pero ni por asomo una corona No dejaban hacer lo que quería Era la chica y él estaba feliz, feliz Nadie molestaba a Bubi Nadie era molestado por Bubi Y lo aceptaban Y querían en familia como uno más Como un hijo más Con sus cositas así Trans, ponele Llegó tarde para el sillón Llegó tarde porque si eras primero lo ganabas Como todos los de la realeza Tan, 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 puto Tan, tan, tan Y tan fuerte su posición y decisión en la vida Que nunca se casó Un día Su papá el rey muere Y su hermano mayor Francisco José Heredó el inmenso imperio Junto a su esposa La emperatriz Sisi La emperatriz Sisi Ay, no te puedo creer Sisi Era la cuñada de él Sisi La cuñada de Chocho estaría con Sisi La Bubi estaba chocha con la Sisi Su hermano Francisco José dijo Pensó Este puto me tiene que servir para algo Para algo Políticamente para algo Me tiene que servir Y como quería conquistar tierras Estaban demoniados Francisco José Quiero más tierra Quiero poder Quiero poder Quiero más tierra Se le ocurre Grave error De querer casarlo Y le sugirieron La hija del emperador de Brasil Es puto Cásate con ella Así dominaremos Europa México Y con vos Brasil Dijo What Dijo como loca What Ni loca me caso Contestó la bubia Con locura Ni loca Hasta que la mandaron A la pobre Sisi Emperatriz Y la mandaron a convencerlo A la vez Dijo Me amo No te metas Sisi Por Dios No voy a casarme Nunca Y así siguió Con la vida Que él quería Luis Víctor Usted se preguntará Bueno Todo el día montando Todo el día mariconeando Y todo eso No, no Él tenía una gran pasión Por la arquitectura Como todo Gran pasión Por la arquitectura Y las obras de arte Él coleccionaba arte Le encantaba Y tan de arquitecta Se las daba Que mandó A construir Un palacio para él El puto es de la arquitectura Ay, le gusta Le gusta mucho Y después derivan En decoración Decoradora Decoradora Empiezan por decoración Y después bueno Me hago arquitecto Se hacen las varonas Llevando los planos Y las maquetas Y después Decoradora Mi amor Yo te sé combinar el color Querida Bueno Entonces Se mandó a construir El gatillo Que los nombres Son todos difíciles Porque te imaginas En austríaco El Bon Ferslet El palacio Erzegov Lugin Víctor Él se lo construyó Para él En Viena Y después amplió Y remodeló El palacio de Kleijen Donde el archiduque Residía divinamente Para hacerse un poco La varona Y viva Se integró A la carrera militar Como era tradición En la familia imperial Fue nombrado General de infantería Quiero hacer la guerra Quiero hacer la guerra Y vas No quiero tener tanta paz Quiero guerra 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 Y lo pusieron a un cargo De un regimiento Que llevaba su nombre El regimiento Bubi Vamos a ponerle Cuidado Que viene Bubi Será que era el hombre Pero yo le pongo El regimiento Bubi Bubi Poderosa Se decía Ella Que las pruebas Para aptos médicos Hola Por eso Se hizo la militar A esta Las hacía él Pasándose A cuanto aspirante A la milicia Mía Ay Como te aplaudo En esa época Contaba Ay Dios mío Lo que es tener suerte Lo que es tener suerte El poder Todo También O también Después en otro momento Ella que hacía El apto médico Los invitaba al castillo Bubi A todos los chongos Y organizaba Orgías Famosas En las que la única mujer presente Entre tantos soldados Era él Se montaba y recibía A la soldadeada Dios mío Por favor Por favor Salía también a pasear Él también salía a pasear También le pegaba Salir del palacio Y así De vida normalita Terraquia Salía por bien A dar vueltas Por el centro A girar Y a teteriar A lo loca Por la calle Un día Se iba medio Así camuflada Para que no se noten Que soy muy princesa Y muy 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 loca Para no ser descubierta No se lo puedo tener Quiero ganar Quiero ganar Le va a sucia Eso Hasta que un día Por el Bronx De Viena En lo más duro Durísimo Sordo Sordidísimo De Austria Un chongo Se manotea el bulto Así Como así Literal La bubi Llama a la policía Y se fue Rodeado De sirvientas Mujeres No le puso Un mayordomo Ni por asomo Ni un feo Nada 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 de personal femenino Encerrarse En un castillo Vigilado Por la guardia real Para que no cometiera Nada Ninguna cosa Un pecado Ni un pecado Nefando Ni nada Por el estilo Presa 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 Domiciliaria Pero presa Para que la presa Del corazón No joda en nada Porque ya existía El rumrum De todo lo amarillo Y todo eso Igual el país Hablaba Y fue apodada Como la archiduque De los baños La pobre bubi Quedó este título Ante todo de su vida No se supo más Nada De nada De nada Que se supo realmente Que se la pasó encerrado Y a la familia Por mala suerte La persiguieron Unas sucesiones De desgracias Increíbles Así si La cuchillan El emperador Muere de viejo Y triste El hijo se suicida El emperador El hermano Lo derrocan en México Y lo fusilaron Y la pobre bubi Murió vieja Viejísima Más de 80 años En su castillo El 18 de enero De 1919 Tras ser testigo De la ruina De su familia Y de la dinastía Hasburgo La verdad Que es una vida divina La Luis Víctor Es uno de los Pocos archiduques Que reposa Que no reposa En donde fueron enterrados Todos los Toda la familia La familia real No, 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 no No, no, que nunca Sino en el mismo Parque de su castillo En Viena El palacio Que él mismo Hizo construir Nada Les traje Esta historia brutal Divina Para que sepan Que maricones Hubo siempre Y como quisieron vivir En todas las épocas Algunos con más presiones Y otros con menos presiones Pero este fue uno Que bueno Tenía la vacatada Y la pudo vivir Como quiso Que linda historia Y la vacatada Y se la pasó por el cuerpo También la vacatada Se la rebosó como loca Marco, por favor Bueno Y para hoy Traje un tema Dedicado a él Libre Solterito Y sin nadie ¿De quién? Del señor Leo D'Ambro ¿De quién? Gracias.